Miles de personas de diferentes dependencias y agrupaciones van a participar en el operativo para la Semana Santa en 76 municipios. Este fin de semana fue puesto en marcha el operativo de seguridad Semana Santa Veracruz 2011. 23 dependencias en todo el estado de Veracruz. Vamos a focalizar la atención mayormente a 73 municipios con más de 6 mil elementos. Ellos se encargarán de auxiliar a los turistas en caso de alguna contingencia. En este periodo a la gente le gusta ir mucho a las zonas arqueológicas porque se puede observar muy bien la llegada de la luna, la salida del sol, todo lo que es turismo de aventura, los rápidos, Jalcobulco, Catemaco, Costa Esmeralda, San Andrés Tuzla son de los puntos también de mucho interés aparte de toda esta región. Y ahora Tuxpan está teniendo una proyección muy importante. La hotelería de Tuxpan nos reporta ya a un 80%. Sin embargo, son los municipios costeros donde se registra la mayor afluencia de turismo. La vigilancia será extrema. Se pretende que el saldo de estas vacaciones sea blanco. Imágenes Manuel Pichardo, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.